Vamos a invitar solo a uno, lo queremos incluir a dos, porque ellos son pareja Son pareja, no son pareja Es que no lo podemos decir aquí en cámaras No, pero se va a dictar Se va a dictar, corta, corta El chabón es un pica a vez que diga que soy jota Me dijeron que iba a ser la novia La novia del muchacho que se subyó al concurso Y que no había nada de la novia No, el muchacho que no había nada de risa Y llevó a su novia Ay, no digas nombre No voy a decir nombre Y tu novia estaba con nosotros en la mesa Obviamente sí da miedo ver a alguien intentar hacer algo y no lograrlo para nada Que te quería decir que lo disfruto Y es como lo que me hace disfrutar ahorita más la comedia Porque estoy en un ambiente donde sí hay historias muy trágicas Historias muy tristes, cosas súper fuertes Y la comedia es un poco de romper la atención Claro, cuando estoy con mis compañeros Un saludo a los del psiquiátrico A mis compañías del psiquiátrico Estando ahí con ellos Obviamente lejos de pacientes Y lejos de otro tipo de personal Agarramos así un poquito de cura de nuestras cosas Hablamos de nuestra vida Deja de estresarlos un poquito Pero te practicas como un spa Es como un escape Enséñatela a todos También la carta No Sáquense La carta, güey Ahí está Y uno Dos Tres Y entra para el luna ¿Qué? Sáquense Sáquense ¿Qué? Pero Ni como uno ¿Para que te metas a concurso de comedia? ¿Vente de mambo? ¿Vente de mambo? Lejos, ahorita ya se acabó la casa de los famosos Pero sigue lo del Masterchef y esa madre Me imagino Que no veo Ahorita que hablaste tú de la casa de los famosos No ¿Somos tranquilos? ¿El team de la casa de los famosos? No No, de hecho mi mamacito más sido fólico Hablando de esos programas O sea Sí, sí, sí Existen Son una mierda Son una culerada Para mí Ya Televisa no debería estar haciendo nada Ya debería estar enterrada En los macos Pero Para eso existe YouTube O sea, como para generar contenido Y eso ya es otro tema Cada quien decide lo que consume Team Wendy Pero somos Team Wendy Que chique su padre Poncho de nígue Las opiniones expresadas en este espacio Son exclusiva responsabilidad De quien las emite Y no representa necesariamente El pensamiento de algún movimiento o grupo Bienvenidos gente ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast Entrevista De revueltos podcast Es que no soy ni todas un cochinero Y no, es que te tengo que echar la culpa Porque se supone que es estrellado y revuelto Y le pusiste podcast revuelto ¿Para qué? ¿Para qué? Disculpa Podcast revuelto Con jamón y chicha El día de hoy Me presento Yo soy César Chiquilín Mis redes sociales Ahí las va a poner No soy editor César-chiquilín en Instagram César Chiquilín En Facebook En TikTok César Chiquilín 2 Con K Busca en el chiquilín Porque luego Ay no lo encuentro Les presento a mi compañero El señor Burujo Chaparro Señor Burujo ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo En estrellados y revueltos Revueltos y estrellados Estrellados y podcast El señor editor ¿Quién sabe qué hizo? El chiquilín ya lo dijo todo En Facebook Me encuentran como Víctor Ortiz Chaparro En Facebook Me vuelven a encontrar Como el Burujo Chaparro Es que tiene página Y fue un personal Eso lo hacen Porque son abusores consigo ¿Por qué? Como no sé de las redes sociales No les sé mover los teléfonos Es que en la época De la caverna No tenían Facebook Y en el Instagram Me pusieron Chaparro Brujo Y pues ahí andamos batallando De todo momento Yo no les sé mover Le mueven Le mueven Borrando a la gente Y no Me sube los Tenemos al siguiente Que es Juanito Juanito Ya le vamos a hacer Sus redes sociales también Y tenemos A El señor mago Edgar Valdez Como están plebes Ya se la saben Habla Edgar Valdez en Instagram Edgar Valdez en Facebook Y Edgar Valdez en Youtube Espero que ya me hayan seguido Ahora si ya me siguieron O si ya me presento Yo soy Edgar Valdez Y como siempre Espero que todos se encuentren Muy chingón Desde el lado de la pantalla Y voy a pasar la bola Voy a pasar Hijo de tu pinche madre Me asustó Juanito Voy a pasar la bola Hola al invitado De este podcast Que es el señor Alejandro Zamudio Lo presentamos A nuestro invitado Alejandro Zamudio Aquí está Alejandro Bienvenido Hola La invitación No nada más fue para él Fue también para Cristian 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 Peralta Cristian Peralta Cristian Peralta Transformista oficial Madre Madre de familia A la madre Señores Este podcast O entrevista Es sobre ellos La verdad No queríamos invitar Solo a uno Lo queremos incluir a los dos Porque ellos son pareja ¿Son pareja? No son pareja Son chueca La verdad Es que no lo podemos decir Aquí en cámaras No pero se va y está Se va y está Córtale Córtale ¿Tu nombre real? No porque nos hayan visto culear Alejandro ¿Cómo te gusta que te digan? ¿O tu apodo? ¿Cómo te dice Cristian a ti? Aparte Dime vaquero Dime vaquero Pues me pueden seguir En redes sociales En Instagram Como Universe Universe Ahí lo va a poner El señor No soy editor Universe Ya lo seguimos En Instagram Facebook TikTok Nada más en Instagram Nada más en Instagram Va 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 Y Cristian Y a mí me pueden encontrar Como Cristian Larch La perrita favorita De todas las directas Chiquilla Si es cierto Nomás de Cristian Larch Y también hago diseño interior Soy la publicidad Andy pinche Entonces Van a ver ahí un poquito de todo Y a un vato de dos metros en falda Y hablando en serio No somos pareja Somos esposos Desde hace Esa es parte de la entrevista No mames Neta Ellos ya saben Que chico Alejandro Cristian ¿Ya están casados realmente? No Ah que madre Por la ley del monte Es importante Vivimos juntos Si 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 Es casados Casados Claro Ajá En nuestro caso es casados Barros Barros Este es un podcast De la comunidad LGBT QH Y no sé Que tanta cosa LGBT Y QAPA Ahí está La madre Es el primer Ni yo me la sabía Superan el número Todo el tiempo Nomás estaba el mago Nomás estaba el mago La A de al final Es de Ah como chingan con eso Oye A la verga Ya son un chingo Me pregunto Este es un podcast Homofóbico O porque lo crearon Nada más No, no, no Pues está el brujo De golpeado el mago Pues está el brujo Lo que pasa es que aquí tienen un gay Pero lo usan como nomás Para golpearlo Pero déjame decirte Que el mago dice que él no es gay Es bisexual Me gustan las bicicletas Él dice que es bisexual Entonces el brujo Es algo que ahí lo trae Pero, pero, pero Si todo esto lo estamos presentando Como los gays Ustedes como que se presentan El brujo A mí me fue de Tú eres heterosexual Yo desde que nací El doctor No es un hombre Como es lo que es el rancho Bueno Desde así Entonces yo Yo he sostenido eso El hombre no dice Se llevó tu hora Como lo he dicho Yo nunca lo hice Ni lo volvería a hacer Para meter la cheroquia Lo doy a este viejo Para empezar ¿De qué rancho eres? Yo soy de la postura De elegir Ignacio Allende Dicen que los de angostura Lo último que tienen Es el angosto La costura Allá es diferente No, no Y estaban diciendo por ahí El chiquilín que yo soy machista Yo nunca ando atrás de un macho Me gusta más lo mismo Gente, pues sí Como les digo Sus nombres Edades No sé si quieren que le pregunten 15 años Desde hace como 20 años Estamos viviendo nuestro romance de Headstock Esa es una pregunta ¿Quién estrenó a quién? ¿Cómo? Ya estaba bien el sábado Es como cuando tomaste al tianguis Es como si le pregunten a la doña del tianguis ¿Cuántas personas se han puesto tu pedido de la postura? No le vas ni le dices Oye, en este caso ya lo usaron tres veces Me dijeron cinco pesos el metro Y me salieron diez pesos Si se ve entero Tú llévatelo Si te queda Si te entra Oye, esa es una de las cosas que les quiero decir En buena onda ¿Tienen problemas con que, por ejemplo, alguien les diga Ay, eres un joto Ay, sí Sí No, pero así en una forma despectiva Porque entre ustedes Yo sé que se dicen Yo sé que se dicen Ay, entre ustedes se dicen Ay, jota Y no hay pedo No, no se ha dicho jota Yo digo jota y callate Ajá Pero Están al mismo punto Ajá, ajá No sé si se puede Pero si alguien está arriba en la escala de privilegios Es incorrecto Pero privilegios, ¿cómo? Privilegios, ¿cómo? Porque, por ejemplo Si tú eres un hombre heterosexual Sí, género Ya eso ya te sube en la escala de privilegios Vamos a ponerlo así Si, por ejemplo, el Víctor de pronto le dice Ah, pinches jotos Eso ya es ofensivo Pero, por ejemplo, entre cura Entre lo que sea yo heterosexual Entre los marginados Lo podemos marginar La única manera de contrastar Ante esta acción violenta De estar señalando a alguien Sobre sus gustos Ajá, sí, 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 ok Es utilizándolo Utilizando esa palabra O ese verbo despectivo Lo que tú quieras Utilizándolo dentro de la comunidad Y reapropiándolo Ahora, para mí, joto Es ser alguien chingón, pues Si tú no eres joto Es por pendejo Lo que pasa es que, por ejemplo Ustedes como heterosexuales Nunca sufrieron esta discriminación Nunca les dijeron joto Nunca los golpearon Y puede que a nosotros Si nos hayan dicho eso Nos hayan golpeado Ok, ok No nos hayan dejado Entrar lugares Nuestra familia nos haya rechazado Es como el ejemplo de Un negro a otro negro Le puede decir niga Pero un blanco No Ajá, venganza Correcto O sea, como ustedes Nunca Ya hemos tenido venganza Como ustedes nunca Han sufrido esa discriminación Sí, sí, sí Al decirnos a nosotros Es como ¿Por qué lo estás diciendo? Y eso es una parte Y no es que nunca te hayan dicho joto Pero Nunca te afectó Porque no eres joto Pero a ustedes nunca nos pateó Una vaca cuando están chiquitos Como a mí Pero a ti no te dicen Pateado por vaca Juanito, cálmatelo Pero a ti no te dicen El culiavaca Nada más te han visto Nada más te han visto Porque no se dejó Y te pateado Se me hace mucho Que no suelte ese pollo Oiga, plebes Hablando sobre este tema De lo que De culiar vaca Aparte de culiar vaca Víctor Chaparro Hablando de la comedia Más que nada Esto de Estrella y Revuelta Se trata un poco de comedia Como se pueden dar Un poco de cuenta Tú, Alejandro Te conocimos En un concurso de comediantes Donde a mí me sacó El pinche Víctor aquel La primera onda La primera Porque yo así Le disparó una cerveza al Choco Eso fue un robo Eso fue un robo Porque el Choco te dio el voto Alejandro Tú fuiste parte del concurso Y llegaste hasta Si no me equivoco A la final Final Pero ya he visto No, llegaste a semifinales ¿No? ¿Semifinales? Ya le vas a matar No, pero en el concurso Así sí llegaste a la Semifinales Semifinales ¿Te gusta la comedia? ¿Por qué motivo? ¿Por gusto propio? ¿Viste a algún comediante Que te ha agradado mucho? ¿Por gusto ajeno? ¿Por gusto ajeno? Por gusto ajeno a él no le gusta la comedia Yo veía Pues yo veía Programas de comedia Veía stand-up Y estaba en la universidad Cuando veía eso como muy de lejos Entonces se presentó En una ocasión La oportunidad De meterme a un concurso de talentos En una universidad Donde todo mundo Pues cantaba Tocaba algún instrumento Hacía algo como chido Y pues yo que no hacía nada Me quise meter Ahí de inventada nada más Y gané Ah, muy bien ¿Y qué hiciste? Me metí un pepino por el culo Un aplauso Yo no lo he encontrado Yo no lo he encontrado El truco Lo sacó en salada No, no, no O sea, güey Salado obviamente iba a salir Ya lo sacó así preparado No Entonces, güey, ganas ¿Qué perro? Le pueden poner una restricción de edad Para que no lo vea mi mamá Sí No De 60 para abajo No lo miras No 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 Para demostrar que no es un podcast homofóbico Exigimos pegarle tallos Sí, sí, dale, dale con ganas Pégale con Juanito Con ellos sí se ponen Sí, sí, le sacan al brujo Oye, Alejandro En esto de la comedia ¿Es un hobby? ¿O para ti es algo un poco más serio? O sea, es comedia Sí, es un hobby Porque, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito médico Ajá A veces es como muy estresante la vida Pues Y es algo para sacarte el chip de tu trabajo, ¿no? Sí Ir a desestresarte Ir a... Sí, yo lo invito a un colado cuando te quieras desestresar Me sale más barato que el crossfit El crossfit hasta me pare El gimnasio, pues El gimnasio que te ponen a echar alas y todo Son tonterías de gente rica Ignorar eso, ignorar eso es bueno, es bueno saberlo, es bueno Sí, tú puedes poner tu propio gimnasio ¿Cómo no? Oye, acarriando vlogs Ya se me hizo una casa A mí, el construir es como una pasión Y dice uno Yo agarro basuras como este Como el mago Y lo puedo trabajar Ay, no, a mí no me gusta cargar escombro ¿Por qué no, mamón? A mí no me gusta hacer aquello Estoy haciendo otras basuras Ay, qué mal Ay, y a mí no me gusta pegar las de río A mí no me gusta hacer eso No, a mí me apasiona todo en general Desde barrer A cargar escombro Pegar vlog Enjarrar La electricidad Plomería El amigo este baile Puedes crear tu propio negocio Ahí de que una colonia mamoncita Diciendo que es tu propio gimnasio Gimnasio ¿Qué? De que haciendo crosses ¿Por qué crees que está tan limpio aquí? No voy a cargar cosas y todo Y el piso Para salir a la casa Eso ya es un poquito Que eres apasionado con lo que haces Y que de cierta manera A lo mejor Cuando eras más chico Viste ese trabajo Y lo veías como algo Que no iba a ser tan fácil de hacer Y ahora ya que lo puedes hacer Lo disfrutas desde barrera hasta Porque es parte del resultado En mi familia hay muchos oficios Muchos Todos mis familias Y yo empecé como mecánico Empecé como otras cosas Pero miraba que a los mecánicos No les pagaban Les quitan Todo el rato Lo debía Pero tenía un cuñado Papá descanse Martín Escobar Que al principio Un saludo viejo Él me dijo Oiga La gente Ahorra para hacer casa Pero no ahorra Para desvierar un carro Gasta para desvierar un carro Entonces me dijo Y el mecánico Le llevan un carro Cae mal siempre Y va Para reparar el carro El que no ahorró Porque lo desvieró Yendo al trabajo O en una tomada No tiene ni un 5 Entonces Le pide anticipo Y va a conseguirlo Pero en cambio El que va a hacer su casa Ahorra Y le pide anticipo Y te lo saca Entonces me dijo Por acá por la construcción Ese vato fue el que me instruyó Te instruyó Y me enseñó oficios Que es electricidad Y ese vato Era Jesús Posiblemente Fue una ayuda Se llama Jesús Porque en realidad Si te das cuenta No es la persona Sino el mensaje Entonces ahí hay personas Que te van a traer un mensaje Y puede ser la señora Que le compraste el chicle En la tienda Y eso está De hecho Claro Yo creo que es una persona Que madre Estás callado Estoy comiendo La persona Que empezó desde cero Desde ser cerillito Hasta crear su propia empresa Y me gustaría saber Cómo le hizo Sí Eso sí Ah Ah Ese Ah eso voy Eso voy Tanto elemento Aparte de la comedia Cerillito Porque cuando se siente Pierde la cabeza Me imagino que Cristian te apoya mucho En lo que es la comedia Y en tu trabajo Que ahorita vamos a hablar Sobre tu trabajo Pero vamos a hablar sobre él Sí Sí quiero hablar primero O sea Antes de hablar de mí Como hablar de él De que cuando la comedia Para mí Que él me dijera Quiero hacer comedia Fue como No me lo esperaba O sea Él sí me ha dicho Que había un cosado Fue como un balde de agua fría Así de Y yo dije Me estás sintiendo De que cuando me contó Que había ganado Y yo sí También gané Muchas cosas Pero No es mentira Así le creí Pero Cuando me dijo Que quería volver a hacer Y que ya había visto Qué, dónde y cómo Sí Fue como wow Y Pero a la vez de decir wow También Me sugié Ser la novia La novia del muchacho Que se subió Al concurso El cadáver de la novia No El muchacho que no da nada De risa Y yo Yo Ay no digas nombre No voy a decir Y su novia estaba con nosotros En la mesa Obviamente Si da miedo Ver a alguien Intentar hacer algo Y no lograrlo para nada Sí, sí, sí Obvio Pero Pues eso ya es apoyado Aunque así hubiera sido El apoyo hubiera sido diferente Pero verlo Y Arriba del escenario Y verlo que Pues es muy tímido en realidad Ver sacar todo ese lado Fue como También una forma De enamorarte De otra manera pues Y también de querer Que lo que iba al máximo Pues Y yo La verdad Soy bien Fanchosa O sea Que si yo no me puedo Estar tranquila Siempre que llamó la atención Entonces ahí Yo no quiero Que nadie me vea O sea Al contrario Estaba en este podcast Solo Sí O sea Estoy tan panchosa Que Es Créonica Déjame decirles De hecho esta era mi entrevista Te callas Cuando yo los conocí Mi respeto Es porque Te apoyo un chingo Yo eso Yo eso lo viví Te apoyo un madral Güey Y Güey Como que No es que te quiero Pacar Pero nomás Me se viste Acá bien Perra Y la chillaba No también Entonces Están hablando de esa parte O que están hablando de esa parte También es como Dice Pues fue Fui paquetero No sé Porque eso es ahí En otro lado Sí, sí, sí Yo fui paquetero Obviamente jamás de la ley Porque no tiene sus Está claro No sé No sé Primero Bodega horrera A los 11 años Pues necesitaba algo Para poder Solventar Y no estoy hablando Trabajaste de bien porro Entonces Estoy hablando de Pagar la secundaria Tener para Cambiarme Tener para Mis Cosas O tener una cama O lo que a ustedes Les puede ocurrir Entonces Me ofrecí Un amigo Trabajaba en Waldo Y me dijo Hay un paquetero Es de 12 años Pero a lo mejor Te da chanza Sí, sí, sí Y pues gracias Yo soy medio carismático Y le caí Pedió Y le caí a la gente Y me dijo ¿Sabes qué? Si te puedes quedar Nada más Tengo una carta La verdad ¿Qué edad tenía? Como 11 años Pero está bien grandote Yo no creo que Para el tarabón Se habrá Para el tarabón Como 15 Yo creo 87 Estaba de mi tamaño Y entonces conseguiste el trabajo No, sí Ya me lo dieron Fue la primera vez que yo Pero ya estabas definido Laboral, formal Porque ya había Ya había trabajado ¿En Waldo? ¿Dónde está el hijito, compadre? Una entrevista formal Pues es que tienes que hablar Con una gerenta Yo vengo de un rancho también Y es como Ni de pedo Una vez he conseguido un trabajo Que era en una tiendita Y en esa tiendita Pues también tuve que ir a hablar De que Oye, se llama Miguel Yo quiero atender a la tienda Y ya me dijo No, pues sabes que Estos son los presionistas Lo sabía Me encantó Y atendía Y ya Fue como Unos Unos tres, cuatro meses De atender a esa tiendita Pero yo sabía que ya quería trabajar Que me gustaba ese Trabajar pues Entonces Fui y le dije Que yo quería Quería hacer eso Pues para mí Yo estaba pidiendo trabajo En Google O sea, para que me entiendan La misma Es más Nunca me he sentido Tan comprometido Para conseguir un trabajo Bueno, después en Walmart Pero Ya he ido a pedir trabajo En una empresa Mucho más grande Y digo Si conseguí en Walmart Me pelas la verga Pues Y le digo Que ya luego fue Walmart En Walmart Te llamaba requisitos Desde promedio y todo Entonces De que Para mí era el mejor trabajo Creo que sigue siendo De los mejores trabajos Que he tenido Porque ganaba mucho Y eran dos horas de trabajo Entonces Era como Era cuatro Pero te dan dos descanso Y dos de trabajo Entonces Pero desde ahí Yo supe Y nos estás contratando Por ahí Y podía ganar Doscientos pesos diarios Por dos horas Entonces estaba muy bien Es lo que puede ganar Una persona ahorita Para mantener a su familia Claro, claro Entonces Desde ahí Yo ya Iba pensando Pero Yo si no le noto Si me veo Asegurita Veo Que tenía muchas ganas De hacer cosas Era como Si gano doscientos aquí Pues no me acabe Nunca me quiero salir A verga Y Ver el supermercado Yo me aprendí Todo el supermercado O sea Como tenía nada que hacer Yo creo Y me enamoré Tanto del trabajo Me aprendí precios De cosas que no se van a imaginar Códigos Entonces era como si yo fuera La cajera Y Eso es lo importante Fue lo importante Eso es el mitote Pero En realidad De ahí Ya fue Era la etapa más difícil Porque así Trabajo Y de ahí Fui avanzando Y tuve Yo había mil trabajos Pero nunca Nomás me fui pío En español Y la verdad No me lajé Pero dije yo Si puedo usar la cabeza ¿Para qué voy a usar Todo el cuerpo? Entonces ya me hice puta Yo lo conocí a él Cuando me tocaba Igual más De hecho La empresa que tiene Es de Proxeneta Ok Ahorita vamos a hablar De cómo se conocieron Pero Alejandro Tú a qué te dedicas? Soy médico general Médico general Tu infancia Ahorita vamos a hablar De la infancia De Cristian Pero tu infancia Viste Es una figura Que te llevara A ser médico general O Mi hermana O yo eres médico general Ok Esa fue tu figura Tu infancia Fue algo difícil Bonita Eh ¿No puedes platicar Sobre eso? Sin llorar Así es Sí, sí, sí Mejor te platico De cómo lo conocí ¿No? Exacto Él era el paquetero Yo llevaba un lubricante Yo llevaba un lubricante Unos chocolates Sígueme pegando Porque me gusta ¿No? Ah, bueno Yo llevaba un lubricante Unos chocolates Unos chocoroles Y dos bolsas negras ¿No? ¿Quieres algo a tomar? Sí ¿Qué tienes? Tenemos coca Y tecate ¿Qué dijiste? ¿Nos queda una pepsi? ¿Qué dijiste? Me voy a poner el mundo Puedes llegar ¿Pepsi? Yo estoy bien ¿Está bien? No, no Yo sí quiero Lo mismo Ok Pues todos nos contabas Tu infancia ¿Qué tal fue? Ahorita ya puedo decirlo Sin llorar Porque ya fui a terapia De hecho Sigo yendo Pero no Tuve una infancia Buena Siento que bonita Nada más que Un poquito Separada De mis jugadores principales Que eran mis papás Ok ¿Te sentaste en un lápiz De chiquito a Castro? ¿No? 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 ¿Por qué tu infancia Fue difícil? Pues yo estaba hablando De otras cosas De que era difícil Porque no estaba No estaba cerca De mis jugadores principales Nosotros tuvimos que trabajar Mucho para sacarnos adelante ¿Te quedabas solo Mucho tiempo? Sí Con mis hermanos mayores Ya a partir Yo como desde los 17 Empecé a quedar Completamente yo solo Entonces Pero Adelante Pero como supiste No es Joto Yo voy a Yo voy al mismo Yo como Persona aceptada Que dijo Doctor Este va a ser No ching ¿Entero sexual? Sí De este Yo desde muy niño Me quedé solo En De la edad Ah no Pero eso no tiene Nada que ver No Si fuera por eso El chiquito Fue era putísimo Gracias cabrón Gracias No Eso ya es el Pero Pero 17 años Hombre Los 17 años Ya estaba jugando Tanto yo Ya había pegado Tres tilos Con el Con Satanás Pero No 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 Eso tiene Pero Es un Que hay una cosa Que yo Si quisiera decir O sea Una cosa Es de infancia Creo que la infancia Estamos hablando Ser gay Es como interés Va relacionado A nuestra A nuestra sexualidad Creo Desde ese punto Entonces si está relacionado A nuestra sexualidad Casualmente El descubrimiento De la sexualidad No está Antes de la pubertad O sea Antes de eso Ni eres gay Ni eres lesbiana Ni eres nada Simplemente eres un niño Y como tú actúes Está bien De ahí vienen Los cánones estéticos O como comportamientos sociales Correcto Que uno debe cumplir Y es donde La mayoría de las personas Aprenden comportamientos Para no tener Complicaciones En su vida O sea Adaptas tus comportamientos Sí Aquí porque me pregunta ¿Cómo fue su niñez? ¿Por qué? Porque entonces De ahí viene El hecho de saber ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Entonces Como tú dices Tu hermana fue Sí me dijiste No Tu hermana fue Una de las figuras Que te dijo Bueno Que tuviste Que dijiste Bueno Quiero ser médico general Más adelante Y entonces Tu trabajo ahorita Es ser médico general ¿Trabajas en dónde? Si se puede saber Actualmente estoy trabajando En un hospital psiquiátrico En un área de urgencias Atendiendo urgencias psiquiátricas Muy bien Muy bien Ahí por ejemplo Tiene Una ribotril Que tengo por ahí Que me va a regalar No tiene Era lo que te preguntaba Tienen pacientes ahí Porque te pregunté De otra manera Que tú me dijiste Ah si nada más Soy uno Pero me dijiste Después No si hay Lo que pasa Lo que pasa Es que me preguntaste Interno Ajá Que nosotros En el ambiente médico A los internos Le decimos A los médicos internos De pregrado Correcto Es un año En el que pasas Todo el año completo En un hospital O sea Puedes ir por ejemplo Al IMSS Al IMSS O agarrar un lugar Más lejos Y todo ese año Estás como practicando Todavía eres estudiante Es lo que le dicen Las prácticas Puedes hacer Pero ya de lleno Porque hay otras carreras En las que puedes estar yendo Mientras estás estudiando Me dicen No es un año completo Solamente de cada vez Y nosotros tenemos Nada más una interna En el hospital Por eso te dije Que tengo una interna Pero pacientes Internados Estamos llenos Está completamente lleno Correcto Correcto Sí de hecho Me preguntó Ya de lugar Para el mago El mago ya no cabe Oye Alejandro Este Es difícil En lo que trabajas O Para ti es ya Sí Por ejemplo Tú le dices A Víctor Que trabaja en la avengería Él te va a decir Ah pues mi chamba Es bien fácil Porque para ella Se le hace fácil Pero por ejemplo Tú ¿Tú qué opinas De tu trabajo? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Es complicado Y aquí lo hilo Un poquito Con unas preguntas Atrás Que te Quería decir Que lo disfruto Y es como Lo que más Me hace disfrutar Ahorita más La comedia Porque estoy en un ambiente Donde sí Hay historias muy trágicas Historias muy tristes Cosas súper fuertes Y la comedia Es un poco De romper La tensión Entonces El reírme El insultar Y todo eso Es como que libera El estrés Incluso estando En el hospital Cuando estoy con mis compañeros Un saludo a los del psiquiátrico A mis compañeros del psiquiátrico Estando ahí con ellos Obviamente Lejos de pacientes Y lejos de otro tipo De personal Agarramos Así un poquito De cura De nuestras cosas Hablamos de nuestra vida Y parece Estresarnos un poquito La comedia Es como un escape Es como un escape Sí Fíjate que Eso que yo también sentí Con la comedia O sea que Siento yo que Muchas cosas Incluso ahí van involucrados Traumas Que también se pueden colar Muchas cosas Pueden salir a través de la comedia Compare O sea No quiere decir Que se cure Porque yo Antes creía Que Ah pues a través de la comedia Me voy a curar Y no No es así O sea No hay como una ayuda profesional Pero la comedia Es un paronón Porque Si sientes como Que te quitan un peso De la espalda Es como que Algo tan ojete Que No tiene chiste Como tuve Es otra reacción A lo que se llama risa ¿Qué dice? Este Pasando contigo Tú apoyas La comedia El hecho de que sea Comediante Estando pero No sé Como él se vea Porque Por ejemplo El mago Él dice que él Estaba estando pero Pero es una rama De la comedia Entonces Tú lo apoyas a él Pero a ti no te gusta La comedia O Te gusta A mí me gusta a él Pero A ti Yo digo Completamente lo que digo Porque me encanta la comedia Correcto No tanto Le estando Más Por los Los referentes Del estando Nacional O sea Como El estando De México Siento que se divide Luego en tres personas Y esas tres personas Son referentes Y a mí la verdad Me harta El mismo tipo de chiste Como La misma manera De contarlo Me gusta más Como la espontaneidad Pero Hablando de comediante O sea De ser comediante Tiene una manera De compartir En sus redes sociales Que siganlo Tiene una manera De compartir Las cosas Que le están pasando Las cosas Que vio Y le dio risa Tiene una manera Tan ágil De contar Esas cuatro historias De hacerte entender algo Y puedes reírte Mucho Acerca de algún tema Entonces Desde ahí Ya viene Un desenlace De que tiene Una agilidad mental Para generar Comedia Y contenido Entonces Esa parte Cuando me dijo Agos estando Como yo ya había visto Sus redes sociales Y cómo se comporta Entonces La agilidad mental Ahí está Y Por ejemplo Me gusta mucho La comedia Y No sé si tanto El estando Pero me gustan Muchos los sketch O sea Los sketch Y güey Que estaría de más Poder hacer sketch O Me gusta mucho El drag También Y el drag También Creo que El otro día Me contó una historia O por lo menos Te acuerdas de Bianca Que no se llama En carril De que Es como Es un estandopelo O una estandopera Que va a ser Completamente en drag Y me dice Yo cuando vi ese programa Y ella hizo Hubo un Como un programa Un capítulo Dedicado Completamente en estandop Y es muy buenísimo El contexto Es Hay un programa Que vemos Las gays Que se llama RuPaul O Drag Race También ahorita Estás en la temporada De México Pero es un programa Donde Hombres O cualquier persona Se disfraza Bueno no Hace drag Hacer drag Hacer drag Es un arte Es exagerar ¿Qué es drag? Explíquenle Explíquenle al visto Los travestis ¿Tu primo que se viste Nomás en la noche? No sé editor Qué bueno que el mago Está contestando Las palabras ajenas Gracias Tu primo Que se viste Como qué En la noche Pero decías De que Estuvo De 10 Damián De 8 Es Ibon No En México En México El drag Antes de ser drag Era Que por ejemplo Que eran Hombres Heterosexuales O que Hicieron Que se disfrazaban O intentaban Crear la silueta De mujer Y vestirse de mujer Con la intención Muchas veces De concursar En concursos de belleza En la comunidad O prostituirse Porque también Hay que decirlo Y puedes verlas Con ciertos Acuentos Casi todas Se visten similar Entonces es como Una picardía Entre la comunidad Sí Esa es la palabra Sí Cristian Alejandro Hay gente Heterosexual Hombres Que les gusta Vestirse de mujeres Cristian Pero Este heterosexual Mista Cristian O sea Entonces Es vestirse De mujer Pues No necesariamente El drag Si nos puedes explicar El drag Si nos puedes explicar Alrededor de la comunidad O sea Hablamos de Por decir así Jotero Hablar todos los joteros De la personalidad Que tú tengas Muy adentro de ti Y lo lleves A tu físico A tu maquillaje A tu Es arte Entonces Habla mucho Es como Una manera Es como si no Pero nomás Tú creas un outfit Pero lo que pasa La gente te identifica Ellos crean Todo un personaje O sea Como si fueran Va mucho Algunos se basan Como en los payasos Pero literal Es como hacer un tipo Lo voy a llevar A otro contexto Es como hacer Como los animes Más o menos Un payaso Como un payaso Y eso es cosplay Es como un tipo Cosplay Así Hay variantes Del drag Que se inclinan Mucho al cosplay Por ejemplo Si quieren Pueden seguir En redes A Cipher Que es una drag Que me encanta Que hace mucho Cosplay Está perdisima Se ve Pokémon Está perdisima Y hay drags Que se dedican A verse Lo más parecido A mujer Por ejemplo Carnia La sirena Drag Algo que tienen En común Denominador Del drag Es que Hay como Una Subcultura Que es el lip sync Es como Hacer que canta Una canción Pero no estás cantando Estás haciendo Una interpretación Pero Como tipo Playback Pero Si se pone Si se pone Si Pero Si se pone A pensar De verdad Nadie hace eso O sea Por ejemplo Ayer fuimos a ver Un show Y estaba Una drag Que se llamaba Poker drag Y se aventaba De cabeza Y giraba Y estaba boca arriba Y así Como que cantaba La canción Nunca nadie hace eso Nunca lo he visto En un video musical Esa es la reina Del lip sync Hay un comediante Que se llama Hugo Blanquette Que él O sea Es Hugo Blanquette Pero La mitad de su show Es Hugo Blanquette Y la otra mitad Se draguea Y es Miss Diamond Que tiene un programa De drag Simón Que tiene un programa De drag Donde ha dragado A comediantes Super chingones Como Slovotsky Ricardo Pérez El tema Del drag Está perrísimo Es algo perrísimo Que evitaban aumento La neta Yo cuando lo conocí En invitar a drag Aquí tenemos talentos En Cuyacán Perrísima La ciudad del Oliway Y el mamáfía Un concurso Perrísimo Mamáfía Que es un lugar Como un antro De hecho Es un antro LGBT Los invito Si este es un público Heterosexual Los invito A que se quieren Papar un poquito De estos temas Alejandro Este es un público Abierto Al que quiera ver No creo Haz de cuenta Que somos como magos Estamos abiertos A lo que sea Pero no es cierto El mago dice Que es Que se chinga Lo que sea Pero no es cierto Doña Emma Que sea bisexual No quiere decir Que me gusten las bicicletas O sea Oye Plebes En parte de esto De la entrevista Sus tiempos libres ¿Qué es lo que hacen? Van a Besarnos Y dormir Apartes Como pareja Somos personas muy diferentes A él le encanta Lo social Y a mí me encanta Estar en casa Si yo tengo un tiempo libre A mí me encantaría Estar viendo una película En mi camita A gusto Netflix Y a él le encanta salir Se nutre De hecho su pila Se llena Estando en su Son polos opuestos Entonces Sí Órale Sí, me ha olvidado de madre El película A mí también Es una persona Muy ligada A la fiesta Por mi personalidad De hecho Y en un punto Era como Algo que me daba Como Esa es la presión De mi vida Y en otro punto Digo Que yo puedo aprovechar Muy bien esto Para crecer En la vida Yo hago Tanto elemento Y por la fiesta Que yo conocí A las personas Con las que trabajé Es que es cierto Y por medio De este Este Si me hay Bicotelía Porque ahí Si entro A partir de yo Saberme como soy Quederme más Y ser más Con el concordamiento Las personas Se empiezan a ver A verme Y después de verme A preguntarse ¿Y este de qué trabaja? Porque yo con el peor Lo voy a ver A un niño Y todo De que El centro Oye, Cristian Lo que decían ahorita Cristian Es cierto O sea Mis jefes a mi Me decían Que nada más Que hay más de fiesta Pero no saben Que en la fiesta Es donde más Relaciones públicas hay Hablando Hablando sobre eso Cristian, perdón Tú dices Que haces Que te miren En la cámara Que te miren En la cámara Que te miren En la cámara Tu vida No importa Cállate Cristian Dices que haces Diseño de interiores ¿Cómo se llama Tu empresa Tu emprendimiento? Se llama Tanto el elemento O sea Tanto de A la cámara Sí, lo sigo Sí, lo sigo El elemento También Pues Aquí Aquí Señor No soy editor Aquí Lo pones Hay que te diga Cristian ¿Cómo está? ¿Cómo te puede encontrar? En Instagram Facebook En Instagram Pero Ahí es como Un book de trabajo Es sencillo Que no he subido tanto Pero si no Encuentrame en mi Instagram Y ahí siempre Estoy subiendo Pendejada Algo Que es que También esto de Yo trabajé para alguien Antes de ser diseñador interiores Porque yo estudié ingeniería Yo soy ingeniero industrial De profesión Ok Entonces Mi profesión Tiene que ver con diseño interiores Pero nada que ver con el estilo La creatividad Y el diseño Sino más bien con la parte De ejecución de proyectos Y todo esto Entonces Yo al momento Yo trabajo en proyectos Pero proyectos de restaurantes Haciendo Costeos Y lanzamiento Y todo Lo que tenga que ver De la parte detrás De lo bonito Por así decirlo Lo operativo El proceso O restaurante Ah Ok Operativo No es el que da los restaurantes Antes de dar el plato fuerte O sea un operativo Es aperitivo Es aperitivo Es aperitivo Aperitivo No es un verbo Es imperativo Te esperas afuera un rato Paz R.H. por favor Paz R.H. por favor Ahorita vamos a hacer Un pequeño corte Este Este es una sección Donde Pues ni modo Tiene que salir el mago Aunque el brujo no le guste A huevo tiene que salir Para algo Lo tenemos aquí Es una sección Que se llama ¿Les gusta la magia? No Ah bueno Pues tiene Miren Yo no me gustaba la magia Cuando tenía 6 años Luego salió el mago Enmascarado Y valió madre Luego llegó el Edgar Bueno Tenemos aquí A Edgar Valdez Que hace trucos de magia Edgar Hazle un truco Que no te descubra Cabrón A ver si logras Que no te descubra El descubierto Y haz Cris El único truco Que me enseñó Fue de mi papá Desapareció Desapareció El mío también Y el Edgar Les voy a desaparecer El pito Yo siempre fui escapista Me escapé del rondón Lo que el Edgar hace Su magia Fui al baño yo ¿No? Aquí los dos Le cortas aquí Por el de comerciano 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 Soy psicólogo Soy psicólogo A eso me dedico Ay no 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 Pues soy el mago Y el brujo Pero eso sabe Yo prefiero al chabán Yo sí Oye mago ¿A qué te dedicas De ese embustero? A la psicología Estudio psicología Vamos Estudio Estudio ¿Y por qué me estás leyendo Las cartas? Pichita 2 ¿No? Mi psicóloga también Esa cartas No es que Esa es una rama Del humanismo Tu psicóloga Muy probablemente Sea humanista Oye ¿Cuál es la rama Que está en contra De los diagnósticos? Pregunta seria Hay una que Creo que es la humanista Que está En contra de los diagnósticos Porque en la que Hay mucha riña Es en la parte Cognitiva conductual Es la rama Cognitiva conductual Y la rama humanista Esa cosa Cognitiva conductual Pero dice que aplica De toda esta brujería Ah pues Muy probablemente Sea cognitiva conductual Con parte humanista Porque la parte humanista Juega con todo Este arroyo De El subconsciente De la sugestión Mira Mago En la escuela En la primaria Principalmente en la primaria Enseñaba Yo soy conductiva Porque te toco Y te paso por dentro Yo soy conductiva Para hacer magia Como que revisen Estas cartas Que todo sea normal Que no tienen aliens Ni nada La siguiente carta es Es que es el bruja Y además significa Que se está ahogando Se va a morir de lado Si no Masha Lo que voy a hacer Es coca Si pero esa no No se las mamás Masha Fíjate Lo que voy a hacer Es que voy a tratar De hacer una predicción Ok Va a caer un huracán Mañana No Ya sé que no 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 Se va probablemente No Hillary Aunque la toleo Siempre está inundada No Masha Fíjate Lo que yo voy a hacer Es una vaina así Mira Yo después de mezclar las cartas Vas a sacar tú la que gustes La que tú quieras Si te cachamos Se la vas a enseñar a la cámara Enseñasela a todos También la carta Sáquatela La carta Esa otra cámara Esa otra cámara Puedo pedir una cámara Ya no voten por ella Ya no voten por ella Para el próximo episodio La casa de los dos famosos Fíjate Baja Y va a hacer algo Que es mi parte favorita Que es cuando la haces así Y le dices a la persona Métela donde quieras Pero no O sea Fíjate Lo que yo voy a hacer Una buena revuelta Y fíjate No está abajo No se está abajo No está arriba No se está Se me olvidó Pero voy a hacer como que no se me olvidó No, no se me olvidó Ah, ese la firmó Omar Moreno Es cierto Es de la suerte Pero bueno Lo que yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer es que yo voy a tratar Yo voy a hacer así Y cuando tú quieras Me dices para Y yo paro Para 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 y ya se me paró No, la baraja Fíjate Esa no Porque ya la vieron todos Toma Pero eso no es todo Ah, qué madre A mí no me olvidaron Pero voy a hacer como que sorprendido No, no, no Guacho, guacho, guacho Lo mágico No, no, no Lo mágico es esto Ahora Lo mágico es esto Si yo tomo esta carta acá Fíjate Acá Yo la tomo acá Pongo aquí Es uno Dos Tres Se va para arriba Puta madre No Se fue el Joker Tampoco es esa ¿Sabes qué? Ya valió Madre Me corta ahí Señor editor No, no es cierto Se va a sacar de culo Te apuesto Fíjate Estas dos cartas Son estas cartas guías Tómalas Quiero que las veas Y quiero que todos Watchen acá Que la baraja está totalmente Mezclada Toda mezcloteada Mira, acá está el segundo Joker Toma esto para ti ¿Ok? Lo que vamos a hacer Cuál es dos cartas guías Es que vamos a hacer una cosa ¿Ok? ¿Préciámelas? Yo te voy a hacer una cosa ¿Qué pasó? Se va a caer, se va a caer Se cayó Se cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, él la de Te voy a hacer una cosa Que yo la chingueja Es que yo la gente No me suena muy imaginando Nah, mames ¿Sabe Bruko también? No me suena muy imaginando Se llama Pagesgar Es que es en pareja Ah, ok Fíjate Lo que yo voy a hacer Es que con estas dos cartas Con estas dos cartas Las hacen así Uno, dos, tres Y atrapan una ¿Qué? 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 Pero Y como último truco Para que te metes a concurso Mediamente de magos Ahora ya no tienen Ni celulares Ni carteras Fíjate Lo que yo voy a hacer por último Es una cosa Que vamos a ocupar Que el señor No soy editor Le corte tantito aquí ¿Ok? Aquí debería ser el corte Esta historia continuará De inmediato ¿Me pueden poner una cabeza En mi pecho? ¿Va a hacerle un desmadre, no? ¿Trae un canadín? ¿Qué va a hacer, mamá? Ahora sí, ya Va a poner Ey, no hacemos tríos Se te va a subir encima ¿Por qué estás incluyendo? Loco, loco, loco Lo de ser una pareja incluyente No quiere decir que incluyamos pendejo Y este es un gran pendejo Este es de los buenos Al mago le gusta hacerle al loco Ya cinco Ya cinco No, vaya, vaya Lo que yo voy a hacer es algo Tú que trabajas en el psiquiátrico Creo que has tenido un poco de contacto Con lo que son Lo que es el poder mental O sea, a veces que mucho ¿Qué mierda? No es cierto Pero el chiste tuyo que me ha visto No, no El chiste No, tú perdiste la primera Yo me fui a hacer Yo me fui a hacer mi final No, vaya Vas a cerrar los ojos, carnal Cierra los ojitos También, Cristian Cierra los ojos Y vamos a hacer algo Lo que yo voy a hacer Es que les voy a pedir Les voy a pedir Que se concentren En cualquier cosa que sientan en el cuerpo Qué delicioso son eso En cualquier toque Que sientan Que resisten su mente Dónde lo sintieron Y cuántas veces fue ¿Ok? Cierra los ojos ¿Verdad? Y tú también, Cristian Cierra bien Y ahora sí Cristian, yo te voy a preguntar nada más Respóndeme sí o no Si has sentido Que ya te he tocado ¿Sí o no? Sí, sí sentí Ahora quiero que me estires El brazo derecho hacia enfrente Y quiero que me digas Sin voz Nada más con los dedos de tu mano ¿Cuántas veces sentiste Que yo te había tocado? Ok, bájalo Ahora quiero que me digas En voz alta La parte de tu cuerpo Donde yo sentiste Que yo te había tocado Arriba el ano Ah ¿Qué sería? Como unos 600 centímetros Técnicamente En la espalda Perfecto Ya pueden abrir los ojitos Alejandro, ¿dónde te tocó? Aquí La espalda también Estaba tocando Alejandro Yo nunca he tocado a nadie Solo quiero aclarar que soy menor de edad Y me tocaba desde hace años Y de ahí ya lo volvimos Ya no te voy a decir marco Te voy a decir tío Adiviso Ponte Ponte Baje la edición Y ya todos nos acomodamos Eviten eso Estás viendo la tocadera Estás viendo cómo está la cosa Y él se pone con la tocadera Se ve todo el clítoris Está muy pronunciado el clítoris Plebes Yo como médico Ahorita que está Pues estamos en Culiacán Y es un calor del infierno ¿Ustedes qué prefieren? ¿Este calorón que está haciendo? ¿O el frío? ¿Qué les gusta más? La neta Yo soy Tim calor ¡Meta! Porque yo soy pura bichadera O sea, me gustan mucho Pelotas y así No me dejan tanto O sea, la sociedad Es que fuera no se vaya a gris Si por ti fuera No hubieras todo Pero me gusta usar shorts Es darle como un camisazo de resaque Entonces esas cosas Como que se te llaman más El tipo de calor O sea, si por ti fuera Tuvieras todo el tiempo En la playa Y todo ese rollo Sí O sea, pues si una persona A pesar de no siempre estar bichi Yo quisiera saber Por qué va te pusiste algo De nombre relacionado con magia ¿Por qué se llama magia ese brujo? No sé El brujo Brujo, si es cierto El chamán Güey, güey Fíjate que chamán es mi apodo Allá en mi rancho ¡Hijo de la gente! ¡Todo quiere tono de nata de ti! ¡Hincha protagonista que quieres ser! Lo siento Mis papás no me prestaron atención Mira Que a gusto estaba todo Cuando estaba en el baño Si dijéramos No, no, no Hubiera visto cuando Espérese Nos encanta el chavo del ocho A mí me dicen El chavo va a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Qué madre! Es el típico morro Que siempre era uno más ¡De verdad, Jordi! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo más! ¡No, no, 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 no! Jordi, la verdad es que Jordi Más iba a sufrir mucho ¡Ja, ja, ja, ja! Ya sabes que es la Marta y Gareda del bosque ¡Ja, ja, ja! ¡Chin era su madre! ¡Yo más, yo más! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahorita ya se acabó la casa de los famosos Pero sigue lo de Masterchef y esa madre Me imagino Que no veo nada Y como ahorita que hablaste tú de la casa de los famosos Nosotros veamos drag queen ¿Del team de la casa de los famosos? No No, de hecho mi mamá sí tomó ácido fólico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Yo no vivo en la Toledo! Hablando de esos programas, o sea Sí, sí, sí Existen, son una mierda, son una culerada Para mí, ya Televisa no debería estar haciendo nada Ya debería estar enterrada en el marco ¡Ja, ja, ja, ja! Pero para eso existe YouTube, o sea, como para generar contenido Y eso ya es otro tema Cada quien decide lo que consume ¡Team Wendy! ¡Pero somos Team Wendy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, huevo, huevo! Y con Chis y su madre poncho de Nibis y... ¡Ahí está! ¿Se fijan? Poncho de Migrantes ¿Cómo? El Masterchef ganó Torpecillo Que es el pepe de Torpeiteo Es gay Ahí estoy yo Y una chica trans también ganó en Televisión Nacional Miren, porque es una pregunta que hace polémica Y ahorita estoy bloqueado en Facebook Ahí mis seguidores, por disculpen No, bloquearon por un... ¿Por qué será? A ver, ¿cuál fue tu comentario? Y si nos caen muy mal quedamos de... Lo que pasa es que... Golpeó un... ¡Vamos con el Juanito! El nombre de todas las personas que lo golpearon Golpeó un gay en un podcast No, 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 no Como mil veces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por el simple hecho es que... En un... En un... En un... ¿Se puede decir? Entonces llega una oficial Llega una oficial mujer Y le dice Oiga, usted Y lo trata como hombre Y dice... ¿Qué no me mire? Soy mujer Y se agarra... Y dicen... ¿Cómo dijo el señor Víctor? Ni se lo aprendió El hábito no hace el monje Dijo... O sea, decía... El hábito no hace el monje Entonces yo puse Un pasaje bíblico que es... ¡Ay! Aparte de todo esto ¡Vago! Mi tía ¡Ja, ja, ja! 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 Todas tus ideas Las tienes que refutar Sí Puse un pasaje bíblico Yo puse La zorra se viste... Eh... De oveja Y me... Y me sancionaron Donde pisa Leona ¡Ja, ja, ja! 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 Ahora... Vamos a lo mismo A mi trauma Yo sí tengo que aceptar No... Que hay... Yo sí tengo que aceptar los Jotos Sí, sí, sí Que hay entre los Jotos Jotos, putas, putas, putas Maripachos Sí los tengo que aceptar Pero a mí No me aceptan para allá O sea... Eso que estás sintiendo tú Lo sentimos Nosotros... ¡Exactamente! Hay algo que dice Por eso, por eso La libertad termina O sea, tú dices Acéptame Pero estás... Tú no estás hablando Estás agrediendo a una persona O sea, hiciste referencia de algo ¿Compartiste ese video? No, no lo compartí Nomás... Vi todos los insultos Pero estaban otros que... Pero tú lo pusiste en el comentario de esos videos En el comentario me puse Ok... Tú estás agrediendo hacia ciertas personas Y no necesariamente a la que grabaron Sino que va a haber una persona A lo mejor... ¿Qué es lo que pusiste en el proverbio? ¿Qué decía? Yo le puse y dice... Porque la zorra se vista de ovejas Zorra se queda No, no, no Algo así Algo así La... La zorra vestida de ovejas Es que hay un pasaje bíblico Ok... Pero... Que en un tamaño Hay gente que se vista de ovejas Ajá Pero en realidad son... Ya, ya entendí O sea, lo que está... Pero no... Pero siento que tu intención en ese comentario era decir Que aunque se vista de hombre sigue siendo hombre Ah, seguro Pero ya estaba ahí... Ya estaba ahí otro peor Lo peor de todo es que... Pero ese era... Eh... Una policía también mujer Que le dicen pinche vieja Ah, esa es otra Esa es otra Esa es otra Sí, sí, sí Pinche vieja Ah, no, esa es otra No... Pero ahí dice... Que el... Ellos ponen... El... El hábito no hace al monje Pero la muchacha... O el hombre que está vestido de mujer Insultar con madres y padres a la policía A la policía mujer Ajá Fuerte Y de echarle de la madre Y decirle este... Que soy mujer Si viene de un lugar como que... Si de sincera... Eh... De que pregunta... Te lo estás preguntando Yo sí te entiendo Y creo que el respeto es... La base de todo Lo que yo entendí ahí es que... 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 Aunque ahí ellos grabaron... Subieron el reel... Se hizo viral... Lo que yo entendí fue que yo eche pleito pues O sea, fue lo que yo entendí Lo que pasa es que... Ellos pusieron... El hábito no hacían monje Refiriéndose a que... Que por más que se viste de mujer... No porque... No, no... No tanto sino... No porque te pongas ropa de mujer... Vas a ser transvestido... Vas a ser... Vas a ser... Vas a ser... Es que un tema de sexualidad es... Muy... Muy amplio... No sabes hasta dónde... No... No sabes hasta dónde... Entonces por ahí va... Pero tú lo... Tú creo que lo llevaste a... Ese pasaje bíblico habla de hecho de la maldad... Que la maldad se puede disfrazar... De... Bondad y de cosa buena... Y en realidad quiere chingar... Estamos hablando de que... No, no, no... Yo en serio sí eche pleito... Yo sí lo hice por... Pero este mensaje suena a que le estás diciendo que ser... Vestirte a mujer es malo... Pero que parece bueno... Sí... Entonces desde ahí ya está ofensivo... Y a lo mejor a alguien le parece... Pues o sea... Pensacionar y... El que te estás diciendo... No es para que comentó que... No es para que... Y el... Pero es lo mismo como les digo yo... Uno sí tiene que aceptar un mundo de... 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 De comunidades... No estás obligado... La base de todo es el respeto... Y si alguien no te respeta... No tienes por qué respeto... Y eso es una de las cosas... Por ejemplo... En esta entrevista y podcast... Como lo quieran ver... Eh... Son una de las cuestiones que nosotros hablamos siempre aquí... Hemos entrevistado a gente que se dedica a Lonely Fams... Son maestros... La última que tuvimos... Un... Una persona que se dedicaba a la mañosada... Sicaria... Ese de rollo... Yo... Aquí... Son libres de... De decir lo que quieran... Son libres de que si son machistas... Son... Eh... Eh... Lo que quieras padre... Aquí son libres de decirlo... Estamos agarrando... Por ejemplo... Yo si quisiera como aclarar eso... Adelante... Claro... Que si soy machista... Yo siendo gay... O... Bisexual... O... Transvesti... Puedo ser machista... Porque el machismo no tiene género... El machismo es simplemente la... La acción... De creer... Que la feminidad es menos... Con acciones o con palabras... Creer que es menos... Alguien por ser afeminado... O la mujer por ser mujer... Eh... Es menos que la persona que... Se expresa toda... De manera... Masculina... Ajá... Entonces... Ahí es donde nace el machismo... Y... Y esta... Represión... No es... No es... No te puedes poner... En la etiqueta de macho... Creyendo que... Eso es una expresión de género o algo... De hecho... Hay gays que son homofóbicos... A mí no me molesta... A mí no me molesta... El género... O sea... Yo puedo... Convivir con ustedes... Y usted se ha dado cuenta... Que Víctor se lleva bien con ustedes... ¿Sabe cuál es mi molestia más grande... De un gay? Que yo le dije... Que yo le dije a mi palabra... Y le dije... Y le dé mi amistad... Y como un camarada... Que me habla a las... A la una de la mañana... Y me dice... No puedo dormir... Oye... Yo soy morfeo... ¿Qué le digo? El rey del sueño... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Los heterosexuales... Y no creemos que tú... Yo las quiero... Yo las quiero agradar... Y lo sintiste como una agresión... Hay mujeres que lo sienten como agresiones también... Imagínate que... Es como... Piénsate tú... Lo has hecho alguna vez... Es como un estallo de puntas... Lo has hecho alguna vez... Decirle a alguien... Así echarle una llamada... A ver qué está haciendo... La verdad no... Pero... Entonces... Ahora que es una persona respetuosa... Entonces... Eso no debe de pasar... Aunque yo sea gay... A mí no me da ni un derecho... De faltarte al respeto... Insinuándote algo... Oye... Esto no tiene nada que ver... Con ser gay heterosexual... Si le faltas al respeto... A la otra persona... Le estás faltando... Sí... Te pasa aquí con los gays... Porque tú eres hombre... Si te explico... Entonces te insinúan los gays... Porque las mujeres... Gracias a Dios... O sea... Tienen un poquito más de conciencia... Y no tienden a hacer... Ese tipo de comportamientos... Algunas sí... Sobre ese tema... Hay personas... Como dice el brujo... Hay mujeres que son muy aventadas... Hay hombres que son muy aventados... Hay gente de la comodidad... Que es así también... Demasiada aventada... Estamos hablando del compadelo... Sí... Les ha pasado... Que a pesar... Que a pesar de ser pareja... Y que vean que son pareja... Les han insinuado algo a ustedes... Más se les antoja... Más se les antoja... Neta... Es como cualquier pareja heterosexual también... Sí... Neta... Es como tu compadre... O sea... Como tu compadre... Tú llevas con tu madre... Te lo quiere bajar... Y te la quiere bajar... Y es como... Hay 15 más allá... ¿Por qué no le vas y le sacas plática? ¿Por qué vienes... A querer... Hacer... También entre los gays... Pasa mucho... Y es como... Ya es terreno... Ya es terreno muy... Muy... Ya dentro... Es algo del humano... Es algo del humano... Es más humano... Sí... Obviamente... Es lo que te digo... También nos encanta el derecho ajeno... Y también... O sea... Por ejemplo... Las mujeres ven un casado... Y dicen... Y el casado... Y los hombres decimos... Ay... Esa morra tiene novio... Sobre ella... Es que si te pones... Analizarlo... Muchas veces... No es por la persona... Sino por la situación... En la que se encuentra... Ok... Puede que tú... Puede que el chapulín... No envidie... Sí... No envidie a la morra... Puede que envidie la relación... De que se le está pasando bonito... Tiene una relación bonita... Se ve que se divierte... Y entre ustedes... Lo meto ahí... ¿Han tenido eso? ¿Les ha pasado? Pues... Yo... No he sentido que nadie... Se quiera meter así de huevo... No es al plan... Así que... El alejandro dice así... Así... Ya me acuerdo desde uno... Y estuvo bien fuerte... Porque... Se supone que es mi amigo... O sea... Yo soy una persona... Muy... Open Mind... Libre... De que cada quien... Haga de su culo un papalote... Porque yo ya lo hice... Entonces... Y que eres así de que... Ajá... Yo a mis amigos... Antes... Antes de la relación... De esta relación que es mucho más seria... Y que... O sea que es muy seria... Y creo que cuando estoy en relación hay que tratar de un poquito cuidar lo que la otra persona siente... Pero... Por ejemplo... Yo soy muy de... Besuquearme con todos mis amigos... De que... Divertirme de esta manera... Y soy muy libre de que no pase nada... Y no hay nada... No tanto de llegar al extremo... O al punto de... De que libertad sexual completamente... Sino... Muy besucón... Con mis amigos... Antes... Cuando yo estoy en... Libre... O no tengo una relación... Yo soy muy besucón... Con mis amigos... Entonces... Por... Una cosa confunde a la otra pues... Entonces... Él como que... Esta persona sintió... Que podía meterse ahí... Y... Creyó que tenía todo el derecho... Que yo no iba a decir nada... Pero a mí me tocó... Me... Alejandro le dijo... Es que yo vengo con Cristian... Y él de que... No... Él es muy libre de mente... Es muy open mind... No pasa nada... Y dijo... Yo le voy a decir... Fue y me dijo... Y le dije... Creo que te estás confundiendo... Un chingo... Le fue a decir... ¿Me puede echar a...? No me dijo... Me dijo... Oye... Alejandro me fue a acompañar un ratito... Así a Lepe... Que no sé qué... Y le dije... Creo que te estás confundiendo mucho... Tú y yo... O sea... Viene conmigo... Es mi pareja... Le dije... Nosotros no les do bien... Pero para allá va la cosa... Entonces es... Es algo muy serio... Le dije... Lo que me estás diciendo... Y en eso... Él cambió el chip... Y empezó a mover... Todos los hilos... Y empezó a contarme una historia... Que estaba muy solo... Terminó... Cambió todo... Terminó... Ah... La madre... Eso no me ha sido tan mal desenlace... Pero... Lo peor de todo... Es que no quería hacer un trío... Quería... Dividir... Y demostrar que él tenía más poder... O tenía poder... En poder decir... Yo me llevo a uno... Y el otro se quedó comiendo... Sí... Separar... Fue más que nada... Y... Creo que iba más que del hecho de... De estar con él... Que es muy guapo... Y es muy sexy... Y está precioso... Y fotos... También... Esa es la motivación... Es la motivación... Es la motivación... Y había una motivación extra... De decir... Se lo quité de esta perra... Entonces era como... Oiga... Plebes... Este... Cambiando un poquito... ¿Cómo se conocieron ustedes? Mira... Hay una... Hay una... Hay una... Hay un ataque... De ahí... Que le anoten... Porque funciona para... Gays, otros sexuales y todo... Tú... Si te gusta alguien... Y que lo viste en redes sociales... Hay... Como pasos a seguir... Para entender si a la otra persona le gusta... Alejandro... Lo bueno es que llegamos muy temprano... Y... Mujeres... Te dirán el ruido... Dicen... Alejandro es muy guapo... Yo no puedo decir si un hombre es guapo... No... Porque no... No lo sé distinguir... Aaaaah... A ver... El Samen... ¿A quién Samen? Yo y él... No... Tancar tu polémica... ¿Quién te ha tomado? No... No... Agarralo con el pollo... Pégale... No... 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 y tú, desde tu sentimiento de querer siempre expresarte trata de buscarle un poquito esa misma intención que le ponen a escuchar y vas a ver que va a ser algo más fíjate que me cuesta un chingo esa madre dénsele hablar vas a entender más cosas vas a vivir más cosas yo te estoy saliendo y saliendo y saliendo y te quedan y no les vas a dar respeto a ellos yo se los estoy dando yo estoy haciendo mi esfuerzo no, 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 yo por desacagarlo yo lo voy, ni por fin